Mi nombre es Jonathan Salazar, tengo 25 años, soy de Guadalajara, México y vivo en Los Ángeles. Tengo viviendo aquí en Los Ángeles tres años. Ha sido una combinación de dulce y amargo. Yo llegué aquí sin nada, llegué aquí con mi única inquietud de hacer música, de cantar, de encontrar una escuela y obviamente al principio fue muy duro. Encontrar un trabajo, yo empiezo a trabajar primero, era lo que necesitaba, cómo iba a solventar mis gastos. Así que aunque tenía una carrera en administración, aquí pues nada me contaba y sin el idioma, pues menos. Así que yo empiezo a lavar trastes, después empiezo a meserear, después empiezo que me dieron la oportunidad de cantar en un café, después trabajaba de cajero y lavando platos hasta que podía estabilizarme para poder pagar una escuela. Ya no vivo solo, vivo con mi roommate, con mi compañero de cuarto que aunque vivo en la sala, es mi familia, ¿sabes? Porque me permite enfocarme en mi escuela, pago menos renta, puedo pagar mi escuela, hacer mis propios horarios y ir a la escuela o si me sale una audición o si me sale una oportunidad no estoy atado a un contrato.